Marcando Benaglio, una daga al corazón de los argentinos este partido, definitivamente, una daga al corazón de los argentinos. Viene el jugador Messi, se enchufa Messi, va Messi, 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 tiró... ¡Gol! ¡Di María! ¡Gol! 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 ¡Gol de Di María! ¡Te lo dije! ¡Me emocionas, te pendejo! ¡Me emocionas, Di María! ¡Jugás! 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 ¡Sentís! 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 ¡No jugás al fútbol! ¡Estás en una guerra, Di María! ¡Estás en una guerra, Di María! ¡Estás en una guerra, Di María! ¡Vení de un barrio donde había que lucharla! ¡Di María! ¡Se enchufó Messi! ¡Se enchufó Messi! ¡De qué PlayStation viniste, Lionel! ¡De qué PlayStation viniste, Lionel! ¡No vio a Di María! entró por derecha, hacía tres minutos te lo dije, te lo dije tenía que ser gol de Di María se lo merece Di María se lo merece Argentina, se lo merece y además no merecemos morir aquí, delante de estos cincuenta mil brasileros acá no vamos a morir acá no vamos a morir, tirarán con flechas y lucharemos a la sombra si es que nos tapa la luz del sol como dijo Leonidas acá no vamos a morir, somos Argentina tenemos historia tenemos chapa, tenemos crack se enchufó Leonel, se escapó de la Playstation, la puso para Di María y el flaquito por derecha el flaquito por derecha Argentina 1 Suiza 0 Suiza 0 anda a laburar un banco Benaglio anda a laburar un banco Benaglio dame un crédito al 4% a los dólares y te lo tomo Benaglio Di María Argentina Argentina Brasil decime que se siente este empapa José no te hay nada que bárbaro para Di María que había errado en la definición en el último pase y que bárbaro decidir para Messi porque era para que le pegue él pero fue buen compañero eligió mejor y es cierto no quiero morir acá llévenme a morir a otra tierra en Brasil por favor no centro que llega eso y el medio